Música ¿Qué tal? Bueno, espero que estuve muy bien El video que os traigo hoy es un super haul Porque hacía muchísimo tiempo que no os hacía vídeos de este tipo Si no, con vlogs y demás Pero cuando ya estabais con el trabajo y demás Pues no puedo grabar sin tan seguido Y lo primero de todo Que arreglé la pantalla de mi iPhone Si queréis un vídeo de cuánto me tardó O cómo va este y esto Puedes dejármelo abajo en los comentarios Y nada, pues esto Me costó 135 euros la pantallita Y el Gordy, como sabéis que yo quería una funda y demás Me compró esta funda de aquí De Hello Kitty En la tienda he hecho de MyFo O MyFo, ¿cómo es? Mi Fone Mi Fone Bien, y le costó 10 euros Es de la Hello Kitty Mira, esta le voy a quitar para que la veáis Porque esto es que es precioso Y la tienda transparente Obvio Costó 10 euros Pero se nota que Una mejor calidad que la del chino Mucho más Y esta de aquí Estoy muy contenta Porque se va a ver Súper cuqui el móvil Y puesto Pues esto Fue un regalito del Gordy Y también Bien rapidito Porque no creo que se haga muy largo Sobre todo Este es el Gordy del Primark Porque me he comprado Luz y estas cosillas Que es como de Onkey Y de Onkey Muy bien Venchil así Entonces pues empezamos por ahí Lo primero de todo Me compré Una más así Pero me compré Esta correa de aquí En negra Normal El Gordy me tuvo que hacer Más agujeros Porque No me era buena Y es la S Y es una negra así Normal Y me costó 3 euros Después También del Primark Me compré Estas dos blusas de aquí Porque Siempre voy a mostrar De más Y me iba a comprar otra Pero cada vez que juego Como viene En un ácido Nuevo ácido y demás Pues Esta semana O la que viene Querido otra vez Para comprarme así Más Yo ya he tenido Un par de ellas Pero esto Me compré Una en verde Y otra en roza Igual Con un botoncito Nada más por detrás Y me costó 7 euros Cada una Y después Para así Cuando entre más Guay El tiempo Y demás Pues me compré Este jersey de aquí Que me encanta Me lo compré También un marrón Que de hecho El gordo Que lo quería que yo Me lo comprara Porque me pegaba Con unos chacones Pero No me fío Me costó 8 o 9 euros No me acuerdo Porque está lavado No me acuerdo Pero Por ejemplo 9,90 La funda ¿Vale? De la De hecho De mi Mi phone Mi phone Después Esta de la Blusa verde 7 euros ¿Vale? Y después Obviamente La blusa Rosa Ah no Este es el abrigo De raya gris Yo tengo Contado aquí Me costó 8 euros Y Y la otra Pues también Fue 7 euros La otra Esta es la rosa ¿Vale? Sí Me costó 7 euros Y pues este Este me encanta Como me queda Y es que está Súper guapo En el legend Con una Que te queda Súper bien Y hace Como ya sabréis Hace dos semanas Que me lo compré Pero todavía No lo he estrenado Y porque Los vlogs Están reflejados No fui a comprar ropa Y pues También quiero Comprar un marrón Pero no me lo compré Porque no sé Si le va a salir Mucho plástico O no Y para eso Pues prefiero Blusa Que dice más Y pues Y también me compré Esta de aquí Y también me compré Una manueletina Porque no sé No tenía así Ninguna en negra Todavía no he estrenado Y son estas de aquí Que la verdad Que me gustaron Así mucho De Pelos De Tercio pelo Y pues me costaron 4 euros Y también Una cosita Que yo tenía Como ya sabréis El monedero De las mariposas Pero lo veía así Me ha muy chuprado Y me compré Esta de aquí Que es el Rockstar Y así Y no sé La verdad Me costó mucho Y tú lo abres Y pues Tienes esta parte De aquí Aquí tiene una espondita Aquí tiene otro Que para poner Los DNI Las tarjetas Y después Pues aquí tiene Lo típico De la cremellera Y pues Creo que me costó 7 o 8 euros 6 o 8 euros No me acuerdo muy bien Porque no tengo el ticket Porque compré Los regalos De mi madre Para su cumpleaños Y pues no me acuerdo Muy bien Que precio tenía Pero el rollo 7 o 8 euros Y ya Del primar Ya finalizaría la cosa Y nos pasamos Al campo Que si tenéis uno Al campo Cerco Por favor Y Porque yo me compré Ambientadores para la casa Uno que huele a talco Y huele de bien Pero son para los difusores Súper Súper Y demás Y demás Y digo No sepa Me traje los gachillos Con el cero En fin Ya saben Y no sé Y por eso Por un euro Me la traje Y también me compré Este champú De aquí Damián Por un euro También Yo ya lo he probado Y la verdad Me ha gustado bastante Porque con el hidrato Y la verdad Que se te queda el pelo Súper bien Y tiene el 0% Para menos Y entonces pues Bueno yo he llegado Tampoco por probar Era de marca Por un euro Y la verdad Que me ha gustado bastante Creo que voy a ir A volver a repetir Porque no sé Me ha gustado Y antes que se acabe Esta ofertilla Porque hay muchísimas Cosas un euro Tanto cosas para coche Para la limpieza Valletas a un euro Fregazuelo Hasta comida Así que si tenéis uno En el campo cerca Por favor Hacenme caso Y Porque está todo Súper chulo Y es muy concreto Y ya pasando A lo que es El líder Solamente una cosita Que también Os quiero recomendar Que los a donde La cuento Es este champú Mentira Esa mascarilla Sin aclarado Como ya veréis Yo la llevo por aquí No sé si lo podréis Diferenciar Pero yo llevo Gastado bastante Me encanta Me encanta Me encanta Cuesta 3 euros y pico Este es un poquito caro Pero Lleva con aceite Y es verdad Yo cuando me salgo De la lucha Antes de quitarme Los tirones Que tampoco tengo mucho Porque el número Me encanta Pero cuando esto Me lo aplico Y es así que El pelo supermodo Es que yo supermigo Es verdad Que se hidrata Porque yo ahora Para ir Pues siempre No me lo hago Un poquito el pelo Pero rizo Y me lo hago Así por delante Para ir más presentable Y entonces Pues estoy intentando De coger Y hidratarme De todas las formas Posible el pelo Y de echarle Más potingas Para que no se me daña Tanto con la plancha Y pues me compré Este de aquí Y con 3 euros y pico La verdad Que me gustó bastante Creo que voy a repetir Si no va Sin otra marca Otra mascarilla Por ahí Que yo cotille Otra youtuber Pero eso 3 euros y pico Del líder De la marca 100 Y la verdad Que me gusta bastante Porque pone mascarilla 100 aclarado Repara Y protege Fórmula Con aceite adaptado Y huele Que te cagas de linda No sé si notaréis El cambio No lo notaréis La verdad No tengo ni idea Lo que se ve Es mi minucerca Pero Me he quedado sin batería En la cámara Con la que grabo Los vídeos Y entonces Menos mal Que tengo iluminación Con esto Pues no sé Como se ve Si te voy a decir No Lo que pasa Que ahora Me miro mucho La pantallita Y esto No puede ser Así que decirme Que se ha notado mucho El cambio Y vamos a lo que iba Iba por mi mercadora Y como ya sabéis Os había dicho La parte anterior Que quiero que le había aportado De que Había comprado yo Unos difusores Estos que van a la luz Para que vuelva a la casa Con su recambio Y esto lo estoy enseñando En un blog Pero no sé si voy a subir Lo voy a subir antes Que esto No Porque esto Estamos a bien despierta Y creo que lo voy a editar Y lo voy a subir hoy Para que lo veáis mañana Total Que esto Que aparte de comprar Muchos recambios Y muchas cosas Porque esto es una maniática Me compré Y volví a comprar Esta mascarilla De Deliflux Y la verdad Es que me encanta Es como ya sabréis En la que me está No sé Pero Que lo de verdad Yo no Me he cortado mucho Pero me ha crecido Más el pelo Y no lo tengo así Dañado ni nada Y es gracias A la mascarilla Esta que la verdad Que nutre De verdad Y por dos euros Pues me la pillé Y también me pillé Porque No sé si es por el aire acondicionado Que mi jefe Me tiene puesto Porque todavía pone El aire acondicionado No muero de frío Pero se me reseca mucho la piel Entonces pues me compré Este aceite Que no lo habéis visto Yo todavía en el Mercadona Ustedes ya sabréis Que yo soy fan del Johnson Pues no sé Digo por probar Aparte de todo Golía Bien Me gusta lo que dejo Y ponía interesante En vez de dar algo Pero ponía interesante A lo mejor estábante Pero yo no me había dado cuenta Y digo O sea Pues lo voy a coger A ver que tal Y costaba un euro pico Un euro cincuenta O no sé Lo que llegaba Y me la aplicaba yo Y la verdad Que de las dos En el que yo la veo Es por su bequita O la tengo su por su bequita Y la baño otra vez Mañana Y no sé La verdad es que me gustó Y pues lo he hecho también el carro Y ya por último Lo que tengo que enseñar Es este labial Que llevo ahora mismo puesto No sé si me la apreciaréis Pero es este de aquí Uy que cerca me veo Y es este Que es Velvet Stick Matte Cologne O en inglés Este de aquí De Essen Y me gustó cerca De dos euros Pico tres euros Y no sé Supuestamente De larga duración Y demás Y pues me lo compré No es que duró Una barbaridad Pero la verdad Está muy bien así Para diario O para eso No es que llegue el otoño Y pues me lo pillé Mira desfogada Porque si no Y la verdad Es que me gustó bastante No dura mucho 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 Pero bueno Para lo que quiero Como es asigmática A mí me gusta Pues Loche a la fecha Y nada chicas Pues hasta aquí el video de hoy No sé si se habrá hecho muy largo Muy corto No sé Pero espero que os haya gustado Que si queréis más O lo gustéis Porque ahorita me quiero comprar Más ropa Porque tengo más blusas Y demás Pero Que te debo Que creo que no Por repetir Incluso no Hay como Son parecitas Y demás Y otros pues De escapar De una escapadita Que el borde me llegue Y de que De comprarme más gatitas Si queréis más haul Manitas arriba Y nada chicas Que espero que os haya gustado Que si eres nueva por aquí Te gusta un video Te ha gustado El video y demás Que por fin Que te suscribas Que me haría mucha ilusión Y nada Que tal Que espero que os haya gustado Y que nos vemos en el próximo video Un besito a todas Muah Adiós Adiós Esa es lo guay Es que tú te ves Tío, mira Muy raro Ahí está Mientras yo grabo Él está ahí Haciendo un loquito Habla ¡Hola, jalons! ¡Hola, jalons! ¡Suscríbete!